Good morning guys, welcome to the English class. Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de inglés. Vamos a empezar. Ok, primero que nada nos vamos a ubicar en la página 40 de nuestros libros. Y vamos a iniciar con una pequeña historia sobre BEEP. En nuestro título tenemos The Adventures of BEEP, las aventuras de BEEP. Recuerden que cada palabra que no conozcan la subrayan y al finalizar la copian en su cuaderno y buscan su significado. Ok, prestemos atención. BEEP is going to push a button. Don't shoot, I want to talk to them. Look, it's a Sherlock Holmes, the famous detective. Fred tells Sherlock Holmes about Dr. Kranich. We are from the future. Amazing. Cuff. He is going to steal the start of the Nile. Let's stop him. The start of the Nile is a big diamond in Queen Victoria's crown. Queen Victoria is a young and beautiful girl. Some people think it has magical powers. Ridiculous. Look, there he is. It's true, the diamond is magical. Queen Victoria isn't young and beautiful now. Words, stop them. BEEP, he is going to. To be continuing. Now, vamos a hacer nuestro tongue twister. Lo vamos a escuchar y luego lo vamos a repetir. Ok, escuchemos. Builder, baker, teacher, tailor, pilot, painter, vet. Doctor, dentist, flight attendant, farmer, fireman, chef. Ahora lo vamos a decir todos juntos. One, two, and three. Builder, baker, teacher, tailor. Pilot, painter, vet. Doctor, dentist, flight attendant, farmer, fireman, chef. Very good. That was great. Estuvo muy bien, chicos. Ahora, vamos a recordar nuestro tema de la semana pasada. Y el título de nuestra unidad era What do you want to be? ¿Qué es lo que quieres ser? Entonces, estamos tratando el tema de las profesiones. Repasemos nuestras profesiones. Tenemos taxi driver, teacher, salesperson, singer, vet, nurse, waiter o waitress, actor, mailman y doctor. Ok, ahora nos vamos a ubicar en la página número 38 de nuestros libros. Y tenemos en el ejercicio 10. Listen and repeat the chant. Escuche y repita la canción. No tenemos directamente el audio de la canción, pero vamos a seguir la lectura. Luego, vamos a pausar el video y lo vamos a repasar un par de veces nosotros. Ok, prestemos atención. What do you want to be when you leave school? I want to be an actor. I think they are really cool. I want to be a doctor. I think they are really cool. I want to be a singer. I think they are really cool. Ok, now pasamos al ejercicio 11. Y dice, read and recommend a job for children. Lea y proponga un trabajo para cada niño. Esto lo vamos a hacer en nuestros cuadernos. Entonces le vamos a colocar number one, el nombre del chico o la chica y la profesión que nosotros creemos que debe tomar cada chico. Luego pasamos al ejercicio 12 y dice, ask a friend, then read and write. Pregúntale a un amigo, familiar o encargado. Luego lea y escriba. Entonces tenemos ahí tres preguntas, las cuales se las vamos a preguntar a cualquier persona que se encuentre con nosotros. Y las vamos a responder en nuestros cuadernos. Luego vamos a leer el cuadrito amarillo que tenemos allí y vamos a escribir algo parecido a eso. Ok, en el cuadrito dice, my favorite subject are it and science. I like going to the planetarium and looking at websites about space. I want to be an astronaut or an astronomer. My friend Jack doesn't like science. His favorite subjects are PE and Spanish. He likes playing soccer and swimming. He wants to be a soccer player in the US or Spain. By Carla. Entonces vamos a hacer algo parecido. Vamos a describir nuestras materias favoritas y qué es lo que queremos ser cuando seamos grandes. Y luego vamos a describir el de algún compañero o familiar también. Luego nos pasamos a la página número 39. El ejercicio 13 lo vamos a omitir por ahora porque no tenemos el audio de cada uno de los instrumentos. Entonces nos vamos a pasar al ejercicio 14. Y dice, listen and read. What do you think? Vamos a leer cada uno de estos párrafos y en nuestro cuaderno vamos a escribir qué es lo que piensa cada uno sobre cada personaje que se nos presenta. Algo muy sencillo, un párrafo pequeño. Luego dice, listen and answer true or false. Escucha y responde falso o verdadero. Entonces yo les voy a ir leyendo algunos párrafos y ustedes van a ir enumerando. Uno, dos, tres hasta el ocho y van a colocar si es falso o verdadero basado en las lecturas que tuvieron anteriormente. Ok, pay attention. Number one. Bruna is a singer from Spain. Bruna is a singer from Spain. It's true or false. ¿Es falso o verdadero? Number two. In Ireland, people celebrate St. Patrick's Day on March 17. In Ireland, people celebrate St. Patrick's Day on March 17. Number three. Flaminco musicians play the harp. Flaminco musicians play the harp. People wear colourful costumes to the carnival in Brazil. People wear colourful costumes to the carnival in Brazil. Sometimes flaminco music is fast and happy and sometimes it's sad and slow. Sometimes flaminco music is fast and happy and sometimes it's sad and slow. Number six. Number six. Samba musicians play the violin. Samba musicians play the violin. Number seven. There are parades in Ireland on St. Patrick's Day. There are parades in Ireland on St. Patrick's Day. And number eight. Oscar is a musician from Brazil. Oscar is a musician from Brazil. Brazil. Ok. Al finalizar, chicos, nos pasamos a nuestro workbook, nuestro libro de trabajo y nos ubicamos en la página número nueve. Y dice, write the questions, listen and check or cross. Escriba las preguntas, escuche y coloque un cheque o una equis. Ok, entonces vemos que tenemos nuestras preguntas en desorden, las vamos a ordenar y luego de ordenarlas vamos a escuchar los siguientes audios. Y ustedes van a colocar un cheque si es así o una equis si no es así, si realizan o no realizan la actividad. Ok, number one. Does he work at night? Yes, he does. Does he work at night? Yes, he does. Number two. Does he work in a hospital? No, he doesn't. No, he doesn't. Does he work in a hospital? No, he doesn't. Number three. Does he work in a restaurant? Yes, he does. Does he work in a restaurant? Yes, he does. No, she doesn't. Number four. Does she wear a uniform? No, she doesn't. Does she wear a uniform? No, she doesn't. Number five. Does she like movies? Yes, she does. She loves movies. Does she like movies? Yes, she does. She loves movies. Number six. Does she work in a movie studio? Yes, she does. Does she work in a movie studio? Yes, she does. Okay, y luego en la parte de abajo tenemos un cuadrito en donde debemos de responder correctamente. Now, en number two. Número dos. Dice, read about Toby and write A, E, I, O, or U. Lea sobre Toby y escriba A, E, I, O, U. Dependiendo la palabra, entonces tienen que completar con las vocales. Y en el number three dice, look and write about Irene. Observemos las imágenes o los dibujos y vamos a escribir un breve párrafo sobre Irene y sobre sus días. Al finalizar nos pasamos a la página número diez. Y dice, look and write the jobs. Observe y escriba los trabajos. Entonces tenemos ahí una imagen de los trabajos que se realizan. Sí, tenemos dos profesiones por dibujo. Entonces vamos a completar las palabras en los cuadritos que tenemos ahí. En el ejercicio número dos dice, look and complete. Vamos a observar cada una de las imágenes y tenemos arriba diferentes palabras. Entonces en la parte de abajo vamos a ir leyendo y vamos a ir completando con la palabra que corresponde. Y en el ejercicio número tres dice, look at unit four in the student's book and answer. Observe la unidad cuatro en el libro de texto y responda. Entonces vamos a ir leyendo y vamos a ir completando según corresponde. Al finalizar chicos, nos encontramos con un let's review, repasemos y vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en nuestra unidad. Nos vamos a ubicar siempre en nuestro workbook en la página cincuenta y dos. Estas actividades ya las tienen que hacer completamente solo, solo les voy a explicar las indicaciones. En la página cincuenta y dos, en el ejercicio uno dice, read and check the actions. Lea y marque cada una de las acciones que se van realizando según la lectura. Entonces tenemos ahí una lectura, la vamos a ir leyendo y vamos a ir marcando las acciones que se van mencionando. En el ejercicio dos dice, what is Ben class going to do for Earth Day? Circle, true or false? ¿Qué es lo que hará Ben por el día de la tierra? Encierra en un círculo falso o verdadero. En el ejercicio tres dice, put each object in the correct container and say what is made of. Clasifique cada objeto en el contenedor correcto y mencione de qué material está hecho cada elemento. El ejercicio cuatro dice, read and complete Ben's plans for next week using is, isn't, going to. Lea y complete los planes de Ben para la siguiente semana utilizando is o isn't, going to. Y el ejercicio cinco dice, now write about you. Write three things you are going to do for Earth Day. Ahora escriba sobre usted. Escriba tres cosas que hará para el día de la tierra. Al finalizar nos pasamos a la página 54 y dice, read and complete the chart. Lea y complete el cuadro. Entonces tenemos una conversación acá, la vamos a leer y vamos a completar nuestro cuadro. Luego dice, read and match the definition to the photo. Then write the job below the photo. Lea y marque la definición de cada foto. Luego escribe el nombre del trabajo debajo de cada foto. Luego en el ejercicio tres dice, read and complete. Write the job and use the correct tense. Lea y complete. Escriba el trabajo y utilice el tiempo correcto. Si estamos usando presente, presente continuo, verbo to be, cualquier tiempo que hayamos visto. Luego el ejercicio cuatro dice, on a scramble the questions, then write about you. Ordene las preguntas y luego escriba sobre usted. Ok chicos, al finalizar eso, nos encontramos con los temas a estudiar para el examen final. Vamos a estudiar presente simple, que está en la página 14, going to, página 22, presente continuo, página 34 y el vocabulario que hemos visto en todas las unidades. Vamos a tomar todos los temas que hemos visto desde la primera unidad para ver cómo se encuentran con cada uno de ellos y si hay dificultades con alguno. Cualquier duda pueden consultarme por medio de whatsapp en mensaje privado. No olviden tomarle fotos a cada una de sus actividades del libro o del cuaderno para que pueda colocarles la nota correspondiente. Nos vemos en la próxima clase chicos. Bye bye bye. You are my treasure You are my treasure You are my treasure You are treasure You are treasure